Soldados de carne y hueso El señor me salvo a mi, murió en la cruz por ti Hoy te digo que pronto va a venir El señor me salvo a mi, murió en la cruz por ti Hoy te digo que pronto va a venir El señor me salvo a mi, murió en la cruz por ti Hoy te digo que pronto va a venir El señor me salvo a mi, murió en la cruz por ti Hoy te digo que pronto va a venir Recuerdo cada día de donde yo salí Pensando en mis problemas que iban a venir No encontraba la respuesta porque yo estaba aquí Pero no hablaron de un ser que murió en la cruz por mi Por siempre su nombre yo alabaré Y en sus tiernas manos yo me sostendré Con su pala y su callado me daré su poder Y con su doble unción la victoria yo tendré El señor me salvo a mi, murió en la cruz por ti Hoy te digo que pronto va a venir El señor me salvo a mi, murió en la cruz por ti Hoy te digo que pronto va a venir El señor me salvo a mi, murió en la cruz por ti Hoy te digo que pronto va a venir El señor me salvo a mi, murió en la cruz por ti Hoy te digo que pronto va a venir El señor me salvo a mi, murió en la cruz por ti El señor me salvo a mi, murió en la cruz por ti Hoy te digo que pronto va a venir Hoy te digo que pronto va a venir El señor me salvo a mi, murió en la cruz por ti Hoy te digo que pronto va a venir Gracias Jesús por morir en la cruz Gracias por salvarme Royal Hit Production, Pregoneros Music Seguimos pa'lante, pregonando a Cristo Jesús Pregoneros Enlace Music